En el marco de las celebraciones por los 40 años de la Radio de Sudcalifornia y los 30 años de Canal 8, se llevó a cabo una conferencia en el archivo Pablo L. Martínez, la televisión pública en México, por el escritor y periodista Genaro Villamil Rodríguez. Durante su intervención, Villamil Rodríguez subrayó la relevancia de los medios públicos para defender la identidad peninsular y destacó el apoyo del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano en la expansión y la consolidación de estos medios. Por lo tanto, enfatizó la necesidad de fortalecer la comunicación pública para reflejar la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana. Van a coexistir, pero la enorme responsabilidad que tenemos ahora los productores, conductores, conductoras, reporteros, reporteras, camarógrafos de los medios que son públicos es responderle al reclamo de las audiencias de tener medios dignos, que den información creíble, que le hagan y le den voz a los ciudadanos, no a unos ciudadanos, sino a todos los ciudadanos, no a unos intelectuales, sino a todos los que tienen trabajo académico e intelectual en todas partes del país, no solamente a alguien que tiene el privilegio de cobrar 215 mil pesos mensuales como pensión. En su discurso, Villamil Rodríguez recordó el contexto histórico en que se llevó a la creación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, resaltando la importancia de este proyecto en contraposición a la homogénea mediática de empresas privadas. Además, destacó el compromiso del gobierno actual en fortalecer los medios públicos como una herramienta para la democratización de la información y la promoción de la diversidad cultural. En medio de un panorama mediático cambiante y desafiante, Villamil hizo hincapié en la importancia de mantener la independencia y la calidad de la producción de contenidos. Asimismo, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa en el marco de los 40 años de la Radio Sudcalifornia y los 30 años de Canal 8.